Saludos mi gente nuevamente, Juan Cruz, su amigo de negocio de los carros, ¿de dónde? De aquí de Sport Mazda, 6239 al sur de la Orange Blaster Trail. Recuerden que en Sport Mazda tenemos muchos carros nuevos, tenemos los carros nuevos de 2012 que ahora mismo tienen el 0% de financiamiento, no pagaré ese por 90 días. Y si viene aquí del programa, le vamos a dar dos años de mantenimiento gratis. Y recuerden que ya llegó el 2014, el Mazda 6, lo último en la avenida. Así que por favor, denme una llamada para que venga a ver los carros nuevos. ¡Gracias!